¡Buenos, buenos mundo de YouTube! Bienvenidos una vez más al canal, aquí Waterflu comentando. Y bueno chicos, antes de comenzar el video quería hacerle dos anuncios rapidillo. El primero era para decirles que a todos aquellos que están participando en el sorteo y todos aquellos que pues no están participando, el día de hoy, lunes, a las 12 de la noche, hora de México, finaliza la entrada a el sorteo. Es decir, que tienen hasta las 12 de medianoche, hora de México, para poder entrar a el sorteo. Recuerden que mañana por la mañana, entre 10 y 11, va a ser el sorteo en vivo y directo aquí en el canal. Así que no se lo pierdan, igual lo estaré anunciando por la cuenta de Twitter. Así que si no me sigues en Twitter, aquí abajo en la descripción te dejo mi cuenta para que vayas y me sigas, pero ya mismo. Y el segundo anuncio chicos, vamos a comenzar una nueva serie, no el día de hoy, pero sí esta semana, que se va a llamar Retando a Suscriptores, en las que ustedes van a jugar contra mí. Y bueno chicos, me parece que va a ser algo muy interesante, algo bien bueno. Y bueno, van a poder tener el chance de aparecer en los videos, de jugar contra mí, digamos vamos a poder charlar, en fin. Entonces, si quieres participar en esta serie y quieres jugar unas partidillas contra mí y tener el chance de aparecer en los videos y todo eso, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Simplemente me lo dejas y yo ya luego los contacto. O mucho, pero mucho más importante, me serviría si me puedes contactar por el Twitter o por la página de Facebook. Porque por ahí es un poco más directo los mensajes y ya nos podemos contactar de manera más personal. Así que bueno chicos, les dejamos así esos dos anuncios y bueno, vamos de una al video de hoy. Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video, en una nueva serie. Oye, la cual me parece muy interesante, una nueva serie llamada Espejo, Espejo. Bueno, está un poco basada en el Espejo, Espejo de Blanca Nieves. Y oye, la serie no se trata de utilizar el Espejo, eh. Atención, no se trata de utilizar el Espejo, sino que ¿de qué funciona esta serie? Funciona de que, oye, vamos a jugar una partida con nuestro mazo y indiferentemente de que ganemos o perdamos, vamos a copiarle el mazo a ese oponente y vamos a jugar una partida con ese mazo. Un mazo que probablemente nunca hemos usado, un mazo el cual estamos, oye, totalmente en lo desconocido. Y bueno, es simplemente para pasarse un buen ratico aquí jugando al Clash Royale. Entonces, bueno, vamos de una a ello, eh, vamos de una a ello. Estamos jugando nuevamente con el mazo que teníamos en el video anterior. Vamos de una a la primera partida, recuerden que yo voy a jugar con mi mazo. Y luego vamos a copiar el mazo de esta persona, ¿no? Vamos a copiar el mazo de esta persona. Bueno, nos salimos con motapuerco, atención, vamos con motapuerco y el espíritu de hielo. A ver, congelamos estos barbaritos. Bueno, no, oye, congelamos a nosotros, no, no se utilizó el freeze. Oye, ¿qué ganas de gastar un freeze, eh? ¿Qué ganas de gastar un freeze a un motapuerco que ya no tenía, pero nada de vida, eh? No tenía nada de vida. De verdad que va a full, full al ataque, no, el compañero este, ¿no? Bueno, nos ha tocado un poco la torre, no hay problema. Ahí van las arqueras, hacen un poquito de daño. Vamos a ver si nos cogeran las arqueras, ¿no? Porque, oye, a este paso, pues, pues, bueno, en fin. A ver, recolector de elixir. Sí, vamos a colocar el recolector de elixir. ¿Por qué no? Y bueno, vamos a esperar a ver qué jugador nos hace. Ok, bueno, ahí se viene con gigante. Vamos a lanzarle el motapuercos. Y no vamos a lanzar el espíritu de hielo. Simplemente porque, bueno, el espíritu de hielo nos puede servir ahorita un poco para defender. Lanzamos el cañón también para despiar un poco a esos bárbaros. Y bueno, ya vienen un poco debilitados, como de por si, ¿no? Bien un poco debilitados. Y ahí dejamos el espíritu de hielo. Ahí dejamos el espíritu de hielo. Oye, queremos los bárbaros, queremos los bárbaros, los bárbaros. Vamos, vamos, vamos. Ahí sale el mago. Y viene con mago. No te digo yo. Bueno, nos ha tomado la torre. Nos ha tomado la torre. No pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nada. Bueno, ahí viene el mago. Iba a colocar el recolector de elixir. Pero, oye, la verdad no vale la pena. Bueno, vamos a colocarlo de este lado. Lanzamos cañón. Desviamos un poquito a ese gigante. Lo bueno es que el cañón ha matado a ese mago. ¿Verdad? A ver, muy bien, perfecto. Y bueno, vamos al ataque. Vamos al ataque. El probablemente igual nos va a lanzar bárbaros. Pero bueno, vamos a ver si lo vamos a congelar acá. Lanzamos. Perfecto. Y lanzamos veneno. Veneno. Vamos a ver. Vamos a ver que la torre es nuestra. Vamos a ver que la torre es nuestra. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a lanzar otro recolector de elixir. Atención que viene con chispitas. Atención que viene con chispitas. Ya sabemos nuestra manera de derrotar a ese chispitas ahí. Oye, oye, oye. No. El chispitas no le ha dado al espíritu de hielo. Oh, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, vamos aquí recolector de elixir para ver. Oye, el chispito no se envía. Hasta ahí llegó la partida, ¿no? Hasta ahí llegó la partida. Bueno. En fin. Hemos perdido la partida. Oye, menos 39 copas. Bastante, bastante, ¿no? Bueno, en fin. Hemos logrado hacer la primera partida. Y vamos a copiarle entonces el mazo a ver qué tal, ¿no? No, aquí no. Ese es en perfil. Que vamos a copiarle entonces el mazo. Perfecto. Oye, 4.5. 4.5. Oye, he perdido contra un mazo de 4.5 de elixir. No te lo creo, ¿eh? Bueno, vamos a copiarlo ahí en el número 1. Vamos aquí al 1. Bueno, ahí está. Ahí está. No te lo creo. Oye, voy a perder esta partida también, ¿eh? Voy a perder esta partida. Pero bueno, chicos, vamos de una de ellas. Vamos a jugar esa partidita con el mazo que fue, bueno, nuestro oponente, ¿no? Vamos a lanzar aquí los lones con lanza para intentar hacerle un poquito de daño a esa torre. Oye, ya comienza triple mosquetera. Atención. Ya comienza triple mosquetera. Eh, venimos con el mago por acá. Venimos con el mago por acá. Tenemos la bola de fuego, pero vamos a esperar a ver qué hace. Ok, la lanza por ahí. Oye, lanzamos la bola de fuego por ahí. Oye, 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 oye. No te lo creo, no te lo creo, no te lo creo. Mira, ya casi me ha tumbado la torre. Ya casi me ha tumbado la torre. A ver, bueno, nos lanzamos algo de hielo. Oye, ¿será que esos síbaros logran destruirlo un poco? En fin, bueno, vamos a con gigante, yo creo, de una. Vamos a con gigante de una para intentar evitar que nos lance otra triple mosquetera. O no me extrañaría que... No, 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 no viene a... A ver, el gigante va ahí. El gigante va solo. Va solo el gigante. Oye, creo que otro golpecito ahí. Un golpecito más. Perfecto, bueno. Bueno, hemos hecho apenas un poquito de daño, pero... Pero oye, no, 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 no está tan mal, ¿eh? No está tan, tan mal. Ok, lanzamos aquí el mago. Ahí vamos a intentar. Uy, la matamos ahí. Facilito, ¿eh? Facilito. Ok, vamos a lanzar el Chistitas por atrás. Vamos a lanzarlo por aquí para evitar un poco el... Digamos, oye, para ver si... Bien, bien, ha detenido la Valkiria, lo cual es lo importante. Que es justamente lo que queríamos, ¿eh? Oye, viene con triple mosquetera de nuevo. Atención, viene con triple mosquetera. No vamos a utilizar la bola de fuego ahí porque... Chispita, bien, debería eliminarlo. Tal como lo pensé. Perfecto. Bueno, nos han eliminado el Chispita, pero no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Vamos a lanzarle gigante por acá. Atención, la hacemos gigante. Con los duendes, con lanza. Y bueno, el mago por atrás. El mago por atrás. Oye, tiene esta peca. ¿Tiene esta peca? Le digo, oye, no, de verdad que estoy teniendo muy, pero muy mala suerte en esta partida, ¿eh? Muy pésima suerte que estoy teniendo. A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, bien, 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 bien. Ha eliminado, ha eliminado, ha eliminado. El Chispita está ahí, el Chispita está ahí. Le lanzamos el gigante por acá adelante. Le lanzamos el gigante por adelante. Bien. Duendes con lanza. Le lanzamos la bola de fuego. Congelamos. Atención. Congelamos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El gigante puede. Muy bien. El gigante puede. El gigante puede. A ver, a ver, a ver. Ya hacemos por acá. Ya hacemos por acá. A ver, atacamos. Atacamos. Muy bien, muy bien. Ganamos. Bien, chicos. Ganamos. Oye, qué partida. Qué partida. Vamos a ponerle buen juego, muy bien jugado. Y pulgarcito arriba. Oye, no te lo creo que hayamos ganado, eh. No te lo creo que hayamos ganado con un mazo, oye, de 4.5 delixir y sin tener recolector delixir, que fue lo peor, ¿no? Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Oye, espero mucho que les haya gustado. Si les gusta esta serie de Espejo, Espejo, pues bueno, no olviden seguir apoyando el video y apoyar el canal así como lo llevan haciendo. Y bueno, de seguro, pues, les traigo más videos de esto lo más pronto posible. Así que bueno, chicos, no olviden suscribirse, comentar y denle un buen like si les gustó el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.